Hemos borrado en Mail Empire más de 400 vídeos, Mail Empire se acaba como lo conocíais y ahora sí que es así, lo llevamos avisando ya desde hace tiempo Nos han cesado el canal, vamos a iniciar otros proyectos y demás, hemos dejado unos cuantos vídeos Pero bueno, al final se junta todo, la desilusión de que te desmoneticen, el ver que esto claramente, sobre todo, lo dijimos ya en los vídeos anteriores, no lleva nada Porque la gente no está movilizando, no está cambiando Lo que sería todo el contenido que había en el canal de Mail Empire va a estar en Patreon, ahora vamos a tener contenido de pago allí Para las personas que realmente quieran aprender o quieran apoyarnos o quieran, como digo, mejorar en lo que Mail Empire antes estaba enseñando Quienes de verdad apoyan a Mail Empire van a tener todo el contenido que había en Mail Empire de Youtube en el canal de Patreon, absolutamente todo El contenido, porque vamos a seguir subiendo contenido a Mail Empire en Youtube, se va a reducir muchísimo 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 Y luego en Patreon también, además del contenido antiguo, para quien lo quiera tener, al final va a ser nuestra hemeroteca en algún sentido Va a haber dos o más vídeos, en principio dos o tres, en Patreon, de contenido antiguo Exclusivo Exclusivo, eso no se va a salir en ninguna otra plataforma y además Como decimos, esto al final te das cuenta y esto es la realidad Ofrecer contenido gratis es estúpido, sobre todo porque, lo digo en serio La gente se dedica exclusivamente a consumirlo como si fuera pornografía Básicamente Es lo que hemos comprobado, es en vez de ver unas tías en tetas, hablar a dos hombres barbudos que te dicen lo que quieres subir y fantaseas con ello y la hostia y que sí, que sí, que tienes razón Efectivamente, pero acaba el vídeo y ¿quién mueve el culo? Exactamente, sabemos que hemos ayudado a mucha gente, hemos recibido muchísimos correos de gratitud Pero al final es mucho trabajo, siete vídeos al día, un trabajo que ahora mismo, desde la desmonetización, nos ha limitado en todos los sentidos Ya no hablo, es que esto lo he dicho, ya no hablo del tema económico Si veis los vídeos es así, en cantidad de visitas, ¿por qué? Porque YouTube en el momento en que está está monetizado Nada, hemos decidido también borrar los vídeos por si en algún momento, creo que es en abril Podemos volver a pedir la monetización, retomar otra vez con ganas Pero en general, el contenido que estábamos subiendo, la cantidad de contenido que estábamos subiendo, que era brutal O sea, más de 620 vídeos en dos años aproximadamente Menos de hecho En menos de dos años, es una burrada, es decir, un vídeo al día desde casi la segunda o tercera semana que abrimos el canal Es una burrada, no lo vamos a seguir haciendo Porque estamos haciendo un flaco favor a vosotros y nosotros no estamos teniendo absolutamente nada a cambio Y no vamos a ir aquí tampoco de doble caras, queremos obtener algo a cambio Ya no solo vuestra mejora, sino que brevemente se nos recompense Ya no hablamos en términos económicos, sino también en términos de reconocimiento del contenido Es decir, que la gente lo pueda ver, pero al final nosotros estamos no censurados, no censuradísimos Somos de la comunidad masculinista, el canal más censurado Es brutal, y antes de la desmonetización, ya lo hemos comentado también alguna vez Antes de la desmonetización, era tener que subir contenido dos semanas previas a publicar ¿Cuántos? ¿Llevaremos 4 o 5 meses prácticamente sin ganar dinero de Mail Empire? Para que veáis, la gente que lo dice que lo hace por dinero, no, pero evidentemente también hay que poner un límite Tenemos otras prioridades, ya lo sabéis que además en la descripción vais a tener el nuevo proyecto Además del Patreon, de acuerdo, que si quieren ir a Patreon para apoyarnos o para seguir aprendiendo con nosotros Va a ser totalmente bienvenido, seguiremos subiendo muy poco, pero semanalmente contenido a la plataforma de YouTube Se viene Xtremen, chavales, lo tenéis también en la descripción Pero eso, hay que saber decir adiós a los proyectos, es algo que cogimos con muchísima ilusión Pero bueno, al final, si sois dos luchando contra un ejército de hijos de puta De gente mala, que lo que quiere es una agenda concreta, pues es complicado Así que ya sabéis dónde nos podéis encontrar, seguiremos aquí por YouTube en contacto con nosotros Esto no es ninguna broma, podéis verlo, ahora habrá unos 200 vídeos en la plataforma Hemos borrado los demás, quizás borremos alguno más, pero ya pocos Si queréis volver a verlos o queréis nuevo contenido exclusivo y de máxima calidad para aprender realmente a ligar con mujeres Vais a encontrarlo en Patreon